Seguimos con... Cuentos de mi tierra. Cuentos de mi tierra. Suena de pueblos tranquilos rodeado de mucho verde. Espacio propicio para la siembra y la cría. Lugares donde se han instalado empresas que aprovechan este potencial agrícola para la creación de sus productos. Pero que además se convierten en sitios generadores de empleo y orgullo de la tierra. Llegó a una de estas plantas para recorrerla un rato. Vamos a ver primero una muestra de las variedades de caña de azúcar que hay en Venezuela. Y que mostramos de verdad para que la gente sepa más o menos cuál es la diferencia entre algunas variedades. Básicamente la diferencia es la cantidad de azúcar que ellas otorgan por tonelada cuando la están cosechando. Esto que están viendo aquí, desde aquí hasta el final, son tanques subterráneos de melaza. La idea de tener estos tanques subterráneos es un mejor manejo de los mismos. Tienen una capacidad de 15 mil toneladas. Y la idea es almacenar la mayor cantidad de melaza durante la época de zafra. Ya que en la época en la que la caña de azúcar está creciendo, que no hay producción de melaza porque la caña está precisamente creciendo, tú mantienes una continuidad operativa. Nuestros muchachos, ahí por ahí va a venir uno ahorita, van colocando una duela al lado de la otra y van armando lo que es la circunferencia del barril. Luego van a prensar con los aros hasta que ellos lo van haciendo a mano y van prensando con los aros. Entre duela y duela van a colocar esta pequeña, digamos que monte que se llama Eneas. Fíjense, no sé si la quieren tocar, esto es impermeable, se consigue en la orilla de lagos y lagunas. Y lo colocan entre duela y duela y alrededor de la tapa o de los fondos para precisamente que funcione más o menos como una empacadura natural. Ahorita está lloviendo pero eso no importa porque los barrilés, mientras la madera esté mojada, es mejor para que expanda y apriete más con los aros. Y aquí lo llenas con agua, si nos friamos cada uno de ellos por dentro va a tener agua. Simón Planas es un lugar de tradiciones que se mantienen vivas y que generan profunda emoción en sus habitantes. Aquí, cada año ocurre un evento que congrega a todos los habitantes del Pueblo de la Miel. En estos momentos vamos a salir a la calle a bendecir a nuestros pueblos por medio del Espíritu Santo a través del Divino Niño Jesús. Con esta organización, con cantos, alegría. Señor, te pedimos permiso para salir a bendecir nuestros hogares, los hogares de todas esas personas que están esperando. La bendición del Divino Niño a través de estas niñas, de estos niños, de estos adultos, de estos capitanes, capitanas que están acá presentes, comenzamos con la cofradía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, en Pan, mi alma, Señora. Alabanza y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del Altal. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada, siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nú. Todos los 28 de diciembre, los Zaragozas caminan las calles de su comunidad, agradeciendo al Divino Niño Jesús y demostrando la fe de esta tierra. Veo que también el vestuario es colorido, que tienen las campanitas, pero que las máscaras son diferentes. Sí, las máscaras son diferentes porque nosotros nos guiamos a lo que dice Mateo 6.13 en la Biblia, que habla referente a la matanza de los niños santos inocentes. Y bueno, aquí nosotros reflejamos a esos niños que murieron, ¿verdad? Esos niños que murieron. La matanza de Herodes. Sí, bueno, que dieron la vida por Dios. ¿Desde cuándo se celebra aquí este evento? Desde el 2011. ¿Ah, el reciente? Sí, tenemos ya, vamos a cumplir ahorita 6, 7 años, vamos para 6, 6 años. ¿Y cómo comenzó esto? Comenzó con una promesa que hicimos aquí, un familiar de nosotros que tuvo un accidente muy grave, ¿verdad? Y en ese momento, sí que si su pierna no fuese cortada, ¿verdad? O fuese su sanación, nosotros cada 28 de diciembre íbamos a sacar la imagen del Divino Niño Jesús. El 28 de diciembre día a los santos inocentes, porque inocentemente fue el que lo arrollaron, ¿verdad? Y así fue, pues, fue una sanación milagrosa que tuvo. Y de ese momento la promesa fue por 3 años, ¿verdad? De sacar la imagen del Divino Niño Jesús junto a todas estas personas, niñas y niños y adultos, ¿verdad? Que hay de los santos inocentes. Pero al cumplir los 4 años, la gente de la comunidad comenzó, ¿qué pasó? Vamos a seguir, cada 28 de diciembre tenemos que seguir. ¿Se trata este de un acto de fe? Sí, excelente pregunta, un acto de fe. Primeramente y para reivindicar nuestra Navidad a través del Divino Niño Jesús, un acto de fe. Llegaste donde tenías que llegar y que todas las personas deben llegar al saber que todo lo que nosotros hacemos es un acto de fe. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!